de las faldas del volcán de fuego. Vea cómo ha cambiado. Hace algunos minutos no era tan extenso ni rojizo como ahora. Y es por lo mismo, porque ya está lanzando ceniza. Hay material piroplástico que desciende a la barranca ceniza, específicamente. Según ya información de la Conred, el volcán de fuego inició una nueva fase eruptiva hoy por la madrugada. Luego, a las 5 de la mañana, ya se generó un flujo piroplástico en la barranca ceniza. Hasta el momento, no se ha implementado proceso de evacuación. Sin embargo, las autoridades están monitoreando constantemente y mantienen las acciones en las áreas aledañas. Este es otro video que nos envían. Si se da cuenta usted, por esa razón la alerta en el vuelo o los vuelos locales y extranjeros que pasan por esta área, porque no se puede visualizar absolutamente nada, observe. Por eso es que hay que desviar rutas de vuelos para evitar cualquier situación. Y otro video que nos envían, observe, ya a esta altura, específicamente San Miguel Dueñas, vea cómo ha descendido ya la fumarola, ceniza que empieza a caer en algunas viviendas, pero aún no es necesario evacuar. Dice la Conred, estaremos al pendiente de qué acciones tomen, pero por el momento la actividad se mantiene desde las 5 de la mañana, se lanza material piroclástico desde las 5 de la mañana, se registra seis comunidades que ya tienen ceniza presente en sus techos y banquetas, pero hasta el momento aún no existe acciones de evacuación. Por el momento, aún no, dice la Conred, pero sí se sigue monitoreando para que usted esté alerta a las instituciones como Conred e Insigume, y desde luego Noti7. Y este es de la comunidad, se islan cerca del Volcán de Fuego y nos envían este video. Observe, es otro punto, otra visualización, así que agradecemos a todos los vecinos que nos sintonizan a través de Noti7 en estos sectores, que también comparten con nosotros a través de la línea de WhatsApp estos videos, porque nos permite ampliar aún más la información y permite también mostrar a las instituciones como la Conred y el Insigume de la actividad que se mantiene en estos sectores para que también puedan accionar inmediatamente y no esperar a que suceda algo fuerte. Por favor, usted pendiente de lo que diga la Conred y el Insigume y lo que informe Noti7. Estamos monitoreando el coloso de fuego que ya ha despertado de nuevo. Gracias. 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 Gracias.